Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de, en esta ocasión voy a seguir con las recetas de torrijas. Ya he hecho uno de torrijas tradicionales, otro de torrijas a la miel y este que voy a hacer va a ser las torrijas al vino Pedro Simén. Es un vino que me gusta muchísimo y por eso las hago con este vino, pero podéis hacerlo con el vino que queráis. Cualquier vino dulce de vuestro gusto e incluso si queréis podéis hacerla con vino blanco o con vino tinto. Los ingredientes os los dejo en la cajita de información, las cantidades van en función de la cantidad de torrijas que vayáis a hacer. Entonces por eso cantidades no os voy a decir. Yo simplemente voy a hacer, pues como en los otros vídeos, dos trocitos de panes, dos torrijas, para no alargar mucho el vídeo. Lo que voy a hacer va a ser, pues voy a infusionar el vino. Igual que hacía con la leche, pero en vez de la leche, el vino. Entonces aquí en el cazo tengo dos cucharadas de miel. Ahora le voy a echar el vino y la cantidad que os digo va al gusto. Al gusto y también en función de las torrijas que vayáis a hacer. Voy a reducirlo con un poquito de agua, al gusto también. Si queréis que sepa más a vino, pues no le echéis el agua. Eso ya va en función de vuestro gusto. Vais probándolo, si necesita un poquito más de agua, un poquito más de vino, a vuestro gusto. ¿Qué le voy a echar además? Para infusionarla, un poquito de cáscara de limón, un poquito de cáscara de naranja. Dos clavitos de olor. Dos clavitos de olor. No sé si sabéis lo que son los clavitos de olor, pero vamos, es una especie que como dice el nombre, da un olor y un sabor muy rico. Y un poquito de canela en rama también. Como veis, es poquita cantidad porque como solamente voy a hacer dos torrijas, no necesito más cantidades. Si hacéis más cantidad de torrijas, pues evidentemente tenéis que echar más cantidad de todo, de canela, de clavitos y de cítricos. Esto es opcional. Si no queréis añadirle la naranja, el limón o la canela o los clavitos de olor, no se lo pongáis. O simplemente queréis hacer los cítricos solos, pues los cítricos solos. Yo lo he hecho todo porque le da muy buen sabor. Lo pongo a fuego medio y aquí lo que hago es que vaya reduciendo un poquito. Como una vez que esté hirviendo, lo dejo unos dos minutitos, que reduzca y que se le quite el sabor al alcohol. Que tampoco queremos que sepa mucho alcohol. Pues lo he tenido reduciendo tres minutos y ahora lo que voy a hacer va a ser colarlo. Ah, se me ha olvidado deciros que si queréis podéis echarle azúcar también. Lo probáis, si veis que para vuestro gusto necesita un poquito de azúcar, pues le añadís azúcar blanquilla. Y nada, pues echárselo en el pan. Lo voy a tener entre cinco, seis, siete minutos. Cada dos minutos le voy dando la vuelta para que se empape bien el pan. Porque bueno, el pan, el trocito de pan que yo he hecho, la rebanada de pan, pues son de unos dos centímetros y medio, más o menos, entonces son gruesitas, con lo cual quiero que se empape bien para que luego a la hora de comerlas, pues notemos bien el sabor del vino. En concreto este del vino Pedro Ximénez y de la infusión que le hemos hecho con las especias y los cítricos, ¿eh? Cada dos minutos dando la vuelta. Mientras, voy a poner el aceite a calentar. El aceite que yo utilizo, como ya sabéis por los otros vídeos y habéis visto los otros vídeos de Torrijas, es aceite de oliva, no virgen extra, sino de oliva porque el virgen extra, para mi gusto, es un poquito fuerte para las torrijas. Entonces utilizo el aceite de oliva. No utilizo aceite de girasol, sé que mucha gente lo utiliza, pero yo en mi caso no, porque ya las hice en un momento dado, no me gustó el sabor y por eso ya he decidido no hacerlas. Las hago con aceite de oliva. El aceite tiene que estar caliente, no demasiado porque si no se quema y tampoco tibio porque si no a la hora de echar el pan, pues va a absorber mucho el aceite. Y eso tampoco queremos que absorba el aceite. Mientras, le voy dando vuelta al pan, para que se absorba bien con el vino que hemos hecho. Le voy a dar un poquito con el tenedor para que así coja bien la infusión que hemos hecho del vino. Cuando esté ya el aceite caliente, pues lo que ya hago es pasarlo por el huevo batido y freírlas. Bueno, lo que hago ahora es que las voy a poner en papel absorbente, para que absorba el exceso. La cubro también con un poquito de papel y luego la voy a poner en el huevo batido. La voy a dejar ahí 30 segundos y a los 30 segundos le doy la vuelta. Y mientras ya el aceite, espero que esté. 30 segundos no. Estoy pensando que la voy a dejar un minuto y al minuto le doy la vuelta, para que coja bien el huevo. 30 segundos. Pues voy a echarla ya en el aceite. 30 segundos. Dejar que se doren. Así tienen que quedar doraditas. Ahora ya las paso a papel absorbente, papel de cocina, que absorban bien todo el aceite. Y luego ya la mezcla de canela con azúcar. Ahora ya, como os he dicho, he cogido el móvil, la mano, para que lo veáis más de cerca. Mirad. Mirad qué pinta. Qué jugosas. Bueno, se me hace la boca agua. Se me hace la boca agua. De verdad, no porque yo lo diga. Pero es que hago unas torrijas que quitan el sentido. De verdad, quitan el sentido. De igual que sean las tradicionales, la de miel, la de, en este caso, la del vino Pedro Ximénez, que la de natillas, da igual. Las que haga. Me salen exquisitas. Le doy varias vueltas. Le doy varias vueltas porque a mí me gusta que se impregnen bien en el azúcar y la canela. Eso ya va a lo gusto. Si solamente queréis, bueno, pues vuelta y vuelta, como vosotros veáis. Perdonad, pero bueno, el vídeo se mueve mucho por eso. Porque como tengo lo cogido con la mano, pues aquí están. Tiene un aspecto delicioso. De sabor, ya ni os cuento, ni os cuento, de verdad. Hacerlas porque merece la pena. Si os gusta, claro, el vino. Si no, no podéis hacerlas, evidentemente. Pero ya os he dicho que vale cualquier vino. Blanco, tinto, dulce del que queráis. Como si las queréis hacer de coñazo, de whisky, da lo mismo. O sea que podéis hacerlo del vino que vosotros más os guste. Como siempre os digo, el punto final lo ponéis vosotros. Si os ha gustado esta receta de Torrijas al vino Pedro Ximénez, si queréis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si os suscribís, por favor, darle a la campanita para que de esa manera se active y podáis ver los vídeos que voy subiendo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día, amigos. Gracias. 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 Gracias.